Hola a todos y todos. Mi nombre es Pablo Augusto Urbina, tengo 56 años y actualmente soy miembro de la Corte Unidad Nacional. Este año decidí presentarme al Consejo Nacional y espero contar con su apoyo, con su apoyo, con su respaldo y con su voto. Este vídeo que es muy breve quiero contarle un poco, unas 3 o 4 ideas fuerzas que tenemos que conversar. Creo que nuestra asociación tiene que volver a sus raíces. Pensar que todos nuestros voluntarios y voluntarias trabajan en igualdad y condiciones con todos, sobre todo cuando están en el equipo de gobernanza. Creo fuertemente en el trabajo en equipo, en el trabajo colaborativo. Tenemos que volver a hacer ese cambio de suite. Tenemos que entender, y quiero invitarlos a eso, que durante mucho tiempo nos han dicho que somos una empresa, somos un directorio. Tenemos que tomar decisiones como eso. Yo voy a decir que no. Yo me rebelo contra eso. Yo creo que somos una gran ONG, somos una gran organización sin fines de lucro, en la cual prima nuestros valores y prima el ser scout. En sí, creo más que es la práctica de nuestros voluntarios y voluntarias que es la teoría. Por eso quiero invitarlos a todas y todas a que nos juntemos, a que conversemos, a que analicemos, que tenemos argumentos sin miedo, que podamos soñar con una institución distinta. Nos han contado que estamos en una tremenda crisis, crisis de dinero, crisis valórica, crisis de confianza. Te amo. Trabajemos para eso. Para eso necesitamos un mejor organismo de gobernanza. Espero contar con su voto, espero contar con su apoyo y que entre todos samos capaces de tener una mejor asociación de que es de Chile. Hasta luego y espero verlos contar con su voto. Gracias. Gracias. Gracias.